Música Bueno, el día de hoy, primero estamos celebrando el día del idioma, pero más que eso lo que queríamos era reunir a las familias en torno a la lectura. Queremos fomentar la lectura, queremos que la gente se una en familia para leer cuentos, para narrar historias, para que además que esas historias los motiven a seguir escribiendo a papitos, a mamitas y a los mismos niños que entiendan que a través de la lectura pueden aprender muchas cosas. La lectura es la que nos lleva a conocer, a poder abrir nuestra mente a nuevas cosas, por eso es importante que fomentemos la lectura en familia y obviamente con los chiquitinos. Música Es un espacio no solo familiar, sino para niños, porque realmente de las cosas que yo le veo que le hace falta a Pasto es que los lugares que hay no son con actividades para niños. Que hay otras cosas que generan más en ellos, el hecho de poder leer el teatro, los cuentos, esas cosas a ellos les dan como experiencia, cosas que les sirven para la vida. Y adicional, pues que tengan un espacio familiar también, buenísimo. El hecho de que puedan compartir con los papás. Música Una de las fortalezas en los procesos de formación de lectores es la familia, es decir, familia que lee, hijos que leen. Cuando uno lee con los niños lo que está regalando es afecto, es fundamental en la formación el afecto que la lectura ofrece a los niños. Es muy rico en estos espacios que como los padres también se gozan la lectura en voz alta, es decir, no es solo para los niños, los padres se la gozan, ellos se ríen de las ocurrencias de los autores, entonces estos espacios permiten eso, que los padres también sean el puente entre el libro y el niño. Música La Biblioteca Pública Carlos César Puyana ha programado diversas actividades, entre ellas cineforos, talleres de fotografía y memoria, tenemos taller de grandes preguntas, visitas guiadas, tenemos un sinnúmero de actividades y esta actividad se realizará cada 15 días aquí en la biblioteca en el mismo horario de 6 y 30 a 7 y 30 de la noche. Esperamos que estos papitos y estas familias nos sigan acompañando o que vengan también otras nuevas familias. Música Música